Hoy se cumplen 71 años del Maracanazo, la victoria de Uruguay por 2 a 1 sobre Brasil en su casa en el Mundial 1950, en un estadio con 174 mil espectadores, cifra récord hasta el día de hoy. El arquero Barbosa, principal apuntado de la derrota, pasó a ser la persona más odiada del país. Lo apuntaron como el responsable del segundo gol y nunca lo perdonaron. Se retiró llorando y ante miles de insultos en la salida del estadio. No podía salir de su casa y fue declarada persona no grata en su propia tierra. Quiso visitar a la selección que se preparaba para la Copa del Mundo del 94, pero no pudo porque no lo dejaron entrar. Ese hombre trae mala suerte, dijeron. Él afirmó en muchas entrevistas, la pena más alta en mi país por cometer un crimen es de 30 años. Yo llevo 45 pagando por un delito que no cometí. Moacir Barbosa falleció en marzo del 2000, en la pobreza y totalmente olvidado por su país. Cuentan que casi nadie fue a su entierro. Un simple jugador de fútbol que intentó hacer su trabajo de la mejor manera, pero se equivocó y lo pagó demasiado caro.